El cielo está algo nublado, hay vientos leves del noreste. Por la tarde el cielo estará parcialmente nublado, anublado y la humedad irá en aumento. Y atención que el fin de semana viene muy feo. Por la mañana del sábado, es decir mañana, se espera una mínima de 9 grados, cielo nublado, tiempo desmejorando con probabilidad de precipitaciones, marcado descenso de temperatura. Para la tarde de mañana máxima 11 grados, cielo nublado, probabilidad de precipitaciones frío, baja sensación térmica. Y para el domingo, atención, se espera una mínima de 4 grados, mejorando temporariamente con nubosidad variable, muy frío. Y para la tarde del domingo, cielo parcialmente nublado o nublado, tiempo inestable, viento moderado del sector sur. Así que atención, el fin de semana muy feo, mucha lluvia en Buenos Aires. Y para hoy recuerdo la temperatura actual, 15 grados, humedad 86%, cielo parcialmente nublado, visibilidad óptima 10 kilómetros. ¡Buenos días, Argentina! ¿Cómo les va? Hola a todos. Feliz viernes para todos. Mejor día de la semana. Acá estamos con mucha energía. Casi nos llevo, estaba cambiándome, tranquila, maquillándome. Y bueno, casi ni me enteraba que era las 9 de la mañana. Pero acá estábamos firmes, con todas las filas para empezar estas tres horas que vamos a compartir con vos. Tres horas a pleno. Hoy es viernes, estamos felices, estamos contentos. No importa lo que nos dijo Gus del fin de semana, que va a llover y se va a poner feo. Vamos a disfrutar este día que está espléndido. Les cuento que uno de los temas que vamos a tratar a lo largo de todo este programa es la infidelidad. ¡Tres po! Así que andá ya pensando un poquito, andá discutiendo hoy en casa, en familia. Empezó el debate, abrimos el debate. Queremos que nos llames, que nos des tu opinión. ¿A qué teléfono es Gus? Al 011-4535-2300, al 011-4535-2400 o vía mail a buenosdiasargentina.com Ahí está. Nuestro móvil está una vez más en la boca, como toda esta semana. Así que también te estamos convocando, hay que te acerques, vas a jugar, nos vamos a divertir, vas a pasar un buen rato. Ahí estamos recibiendo imágenes. Un lindo día si estás en los alrededores de la boca para acercarte a nuestro móvil, estar un ratito al aire libre, comunicarte con nosotros, jugar y pasarla bien. Vamos a estar recorriendo las calles de este colorido y pintoresco barrio de nuestra ciudad. Y también vamos a tener una visita muy especial, pasta. El actor de Amor Mío va a venir a conversar con nosotros, vamos a estar charlando en nuestro living. Así que bueno, no te podés perder este programa de hoy, este viernes que queremos compartir con vos. Y además, si querés trabajar en televisión y unirte a este hermoso equipo que conformamos todos los que hacemos Buenos Días Argentina, podés hacerlo. Estamos haciendo una convocatoria de humoristas. ¿Cómo tenés que hacer? Acercate a Cabrera 5870 o podés mandar un mail, Gus, ¿a dónde? A buenosdiasargentina.com Está bien, o llamarnos a nuestros teléfonos. 011-4535-2300 o al 011-4535-2400. Perfecto, tenemos más detalles de esta convocatoria. ¿Querés trabajar en televisión? Casting de humoristas. Demostranos tus habilidades y ganate el lugar y tu primer contrato. José Cabrera 5870. BuenosDiasArgentina.com 5218-9000 Interno 389 Prendete al equipo de Buenos Días Argentina, presentate a nuestros castings y podés formar parte de nuestra hermosa familia. 9 de la mañana, hora de informarse, todo lo importante en esta mañana están los títulos del día. Ibarra denuncia. Dijo que la comisión legislativa que investigó la tragedia de Cromañón le armó pruebas y falseó testimonios. Lo presentará hoy en su defensa por escrito. Se trata del proceso hacia su posible juicio político. Presupuesto para educación. El presidente Kirchner anuncia hoy la ley de financiamiento que el gobierno enviará al Congreso. Prevé elevar la inversión en esta área, ciencia y tecnología. Además, prorroga el Fondo de Incentivo Docente. Piden más ayuda. Estados Unidos se lo solicitó a la OTAN por la devastación del Catrina. La organización hará tareas logísticas. El presidente Bush prometió asistencia y subsidios para los damnificados. Podrán marchar. Con el permiso que lograron del gobierno, los piqueteros se movilizan hoy a las 17 desde el Congreso a Plaza de Mayo. Es en protesta por la presencia de Bush en la Cumbre de las Américas, en Mar del Plata. Garrahan, ¿quieren negociar? Los empleados no médicos de ATE presentaron un petitorio en el Ministerio de Trabajo para plantear una propuesta. El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que el conflicto está resuelto. Perdió a Nalbandián. Era el último argentino que quedaba en carrera en el abierto de Flushing Meadows. El cordobés cayó en tres sets ante Roger Federer, número uno del mundo. En un ratito, como todos los días, vamos a estar profundizando toda la información. Pero vamos a meternos ya de entrada en este tema que te comentaba al comienzo. La infidelidad es considerada en nuestra sociedad como una de las peores ofensas. Después Darío Villaruel va a profundizar, pero incluso es causal de divorcio. Y hay un montón de interrogantes, de preguntas que giran en torno a la infidelidad. ¿De quién es la culpa cuando una parte de la pareja es infiel? ¿De el que es infiel? ¿De el que no supo darle todo lo que necesitaba al otro? ¿Del tercero en discordia? ¿Se puede estar con un hombre o una mujer para el resto de la vida? Hay muchas preguntas. Preparamos este informe. Empezá a pensar. La infidelidad es conocida por nuestra sociedad como una de las peores ofensas. Sin embargo, cada vez más hombres y mujeres le son infieles a sus parejas. Ante el engaño, hay una pregunta que siempre se impone. ¿De quién es la culpa? ¿Del que engaña? ¿Del engañado? ¿O del tercero en discordia? Por otra parte, ¿quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Porque el sexo lo tienen en la frente y no van a cambiar eso. Pienso que los dos por igual. La clásica infidelidad masculina, la que siempre nos contaron, se atribuye al machismo, a la creencia de que cuanto más mujeres posea, más macho será. También suele suceder que los hombres busquen mujeres con las que tener relaciones sexuales más intensas, porque no se sienten cómodos haciéndolos con sus parejas estables. O sea, ya un momento que te cansás. Suena re mal, pero de la misma cara a veces te cansás y eso influye mucho y es como que se te mete en la cabeza, llegan a meterlo en los cuernos, salen. Otros motivos pueden ser debilidad de carácter para resistir la tentación, inseguridad respecto a la propia virilidad y el deseo de sentirse aún jóvenes y atractivos cuando comienzan a envejecer. También la infidelidad femenina responde a múltiples causas. En la actualidad, la mujer se ha vuelto más independiente y si su compañero le exige sumisión o renunciar a la realización personal, probablemente ella le sea infiel con otro hombre que la comprenda más. Estamos viviendo en forma bastante vertiginosa y eso de repente hace que, bueno, compartamos más tiempos a veces con nuestros compañeros o mucha gente con el laburo que con nuestras parejas, ¿no? De hecho. Otros motivos pueden ser necesidad de venganza ante una infidelidad anterior del marido, necesidades físicas insatisfechas o imitación del comportamiento infiel de sus amigas. Puede ser un poco venganza o algo que puede llegar a ser por algo que le haya hecho el hombre o disconformidad o algún tipo de problema que puedo llegar a tener en vez de conversarlo, llega directamente a ese tipo de actitud. Pero hay también por lo menos un motivo válido tanto para hombres como para mujeres. Por lo general, quien es infiel busca afuera lo opuesto a lo que tiene en casa. Es natural que ante el engaño surja la necesidad de buscar a un culpable. Pero sobre los sentimientos nadie manda y el culpable principal suele ser la falta de comunicación. Pero cuando vos no tenés ganas de solucionar las cosas y sos vos y sos vos y sos vos, entonces el otro no tiene otra escapatoria que buscar algún atajo. Para que esto no suceda, las parejas deberían ponerse de acuerdo sobre la clase de relación que quieren. Y una vez establecidas las reglas del juego, respetarlas y estar atento a las necesidades y deseos del otro. Qué tema interesante, cuántas razones, excusas y justificaciones encontramos en este informe. Pero vamos a estar analizando en detenimiento el tema y por eso estamos con Susana Gutiérrez Posa, psicoanalista. Muchas gracias por estar con nosotros, Susana. Un gusto. Bueno, la primera pregunta que surge es ¿por qué se es infiel? ¿Por qué se es infiel? Mira, las relaciones humanas, la mente humana es muy compleja y las relaciones humanas mucho más todavía. Porque hay más de una mente involucrada. Sí, es un vínculo, es una relación de dos. Y uno cuando habla de estos temas tiene que generalizar, para darles un marco común. Pero es muy significativo como la infidelidad representa para cada persona algo distinto y algo diferente. Hay situaciones en las cuales una situación de infidelidad, aunque parezca extraño, es lo que ha ayudado a sostener una pareja. Ya le estás dando el visto bueno a algunos, con esto que decís. No, es lo que ha permitido que la pareja se tome un tiempo o el matrimonio se tome un tiempo para poder revisar qué es lo que les pasa posteriormente a esa explosión que ocurre. El tema de la infidelidad está asociado con la perdurabilidad en el tiempo, es decir, se es fiel para toda la vida, se está con el otro. Esta pregunta que yo hacía al comienzo, ¿se puede estar con un solo hombre o una sola mujer para el resto de la vida y estar siempre bien? ¿Se puede? ¿Es natural? Porque muchos dicen que la monogamia es antinatural. Bueno, lo que pasa es que cuando uno habla de naturaleza, la naturaleza humana está atravesada por la cultura, está atravesada por la civilización. Entonces uno deja de hablar de lo natural y pasa a hablar de lo que es propio en determinada cultura. La fidelidad es un valor que todavía tiene vigencia en una pareja. Pero este mandato cultural, digamos, ¿se contrapone con la naturaleza del ser humano o con la psiquis del ser humano? Bueno, se contrapone con lo pulsional, con lo más, diríamos, instintivo del ser humano. Sí, por supuesto. El hombre tiene que regular y civilizar de alguna manera su pulsión en todo sentido, en todo. Tiene que estar atravesado por cierta represión para poder convivir con los demás. ¿Y hasta qué punto es sana esa represión y cuándo se vuelve un conflicto o un problema? Si volvemos al tema de la pareja, habitualmente el tema de la infidelidad está denotando un malestar. Denota un malestar y cuando yo te decía que hay parejas que lo han sobrellevado durante mucho tiempo y lo han soportado es precisamente porque muchas veces prefieren esa situación a tener que enfrentar el malestar en el que están viviendo. Es un modo de ir alargando y no ver lo que está pasando. Pero eso cuando uno es consciente de que hay una situación de infidelidad. Mirá, habitualmente cuando una persona, un hombre o una mujer, cae a la luz, digamos, esta situación, empiezan a contabilizar todos los detalles y todas las señales que hubo anteriormente. Dice, si yo sabía, si a mí me parecía, si yo noté tal cosa, yo me fui dando cuenta pero no lo quise ver. Es decir, el engañado muchas veces no quiere saber. No, muchas veces, la mayoría de las veces no quiere saber. Prefiere, bueno, es muy angustiante la situación. Sí, a veces es angustiante también para el que engaña. Es angustiante para el que engaña. La infidelidad es un tema muy interesante porque también a veces forma parte del juego de una pareja. A veces forma parte de... Medio perverso eso. No, el juego en el sentido de que al no haber incondicionalidad de parte del otro y esté la posibilidad de que va a haber un tercero en la relación, la fantasía, no la comprobación, la fantasía, eso permite que las personas también se den cuenta que, bueno, que el otro no está ahí sentado para toda la vida. Que hay un otro o hay una otra. O una otra que se está en riesgo en una relación. Vamos a convocar a algunos de nuestros columnistas, los sumamos a esta charla, a este debate, a ver qué opinan los chicos. Hola, ¿cómo se va? No me voy a dejar de hacer una charla de mujeres, Susana. Tema difícil, ¿eh? Tema difícil. Ahora, mi próxima pregunta para la licenciada y que quiero trasladarles a ustedes también es, ¿se puede perdonar una infidelidad? ¿Puede una pareja salir adelante después de un caso de infidelidad que salió a la luz? Tema difícil también, ¿eh? Es muy doloroso. Yo creo que la infidelidad es muy dolorosa desde... Infidelidad es... Fidelidad es lealtad. Claro. Infidelidad es traición, entonces. Sinónimo, digamos, cuando uno busca en el diccionario, es sinónimo de lealtad. Y si hay un pacto de mucha confianza, como suele haber entre dos personas que viven juntas, que están juntas, que comparten la vida, es muy doloroso. Es muy doloroso y yo creo que hay gente que lo puede aprovechar esto. Porque en su propio dolor saber que no se cuenta con la seguridad en la vida es también un elemento muy importante. Saber que uno no la tiene comprada. Yo cuando lo escuchaba hablar decía, quizás esto de saber que uno no la tiene comprada y no la tiene atada lo obliga a uno a reconquistar todos los días, a jugar la carta de decir... A hacer más mérito. A seguir esmerándose, digamos. Claro. Pero una cosa es... Es difícil mantener el juego durante tanto tiempo, ¿no? Cuando hay un interiqueo, una seducción hacia otro lado, ¿no? Pero otra cosa es cuando sabés que se comprobó el acto de infidelidad. ¿Perdonarías una infidelidad? No, yo como dice la señora, creo que es una falta... Primero de respeto. Yo creo que cuando uno elige... Por eso cuando hablábamos el otro día yo decía que antes de tomar la decisión del matrimonio esa gente que se casa tan apresuradamente debería pensarlo varias veces y la elección, cuando uno la hace, debería ser para toda la vida. Entonces uno debería tratar de elegir la persona con la que piensa, por lo menos en ese momento está convencido, es para toda la vida. Pero el ser humano va cambiando. El ser humano va cambiando, Pau, pero... Cambia que evoluciona. Pero vos elegiste que te enamoraste de alguien y que es la persona con la que tenés piel, que te gusta, que te excita, que te... No sé, que la ves y los pelos se te paran. Si te pasa eso, te tenés que casar. Ahora, si te vas a casar porque hay otros intereses, lo más probable es que esa persona no es alguien que despierte el fuego en vos y desde el vamos ya no lo despertó, difícilmente después se consiga que te despierte el fuego más adelante porque te casaste por otro motivo. O sea, yo creo que... Eso es un ideal, digamos. Eso sería lo ideal. Hay muchos momentos... Están llegando mensajes, ahora los leemos. Hay muchos momentos de crisis en la evolución de una pareja. ¿Es sinónimo de infidelidad de crisis? ¿O no necesariamente? No, no, no. Una crisis se puede dar por muchas razones, por muchos motivos. Una posible es la infidelidad, genera una crisis. ¿La infidelidad viene atrás de una crisis o no es necesario? También, era lo que hablábamos hace un momento, que muchas veces la infidelidad denota un malestar, una crisis en la pareja. Es consecuencia. Un modo de atravesarla sin enfrentar la crisis, sin sentarse a decir, bueno, ¿qué pasa? Un modo es salir, digamos, tanto el hombre como la mujer, a encontrar alguna solución, algún bienestar, algo más placentero, entre comillas, que lo angustiante que se está viviendo en el seno de esa pareja. Por eso, yo recordaba el caso de una paciente, que la situación de infidelidad del marido, que ya se enteró y era esto que vos preguntabas, si podía perdonarlo o no, no solamente lo perdonó, digamos, sino que también abrió en ella una puerta de conocimiento de sí misma, porque la gente cuando empieza a pensar que le es infiel el otro, está muy preocupada por lo que el otro hace. Estas cosas de que lo persiguen, bueno, han llegado a los extremos, ponen investigadores, pero bueno, revisar los bolsillos, mirar, buscar en la agenda, leer, es todo un entretenimiento. Yo creo que es un entretenimiento angustiante. Claro, seguro que es miserable uno. Claro, pero también es una manera como de evitar hacerse una pregunta a uno. ¿En qué posición está? Hacerse cargo de sus propios problemas, digamos. Ahora, ¿esto justifica de alguna manera la infidelidad? ¿El hecho de que una de las dos personas de la pareja no esté dándole al otro todo lo que necesita? Si se lo viene reclamando, por ejemplo. No, justificar es muy difícil decirse justificar. Porque era, por ejemplo, uno de los testimonios que escuchábamos, ¿no? Sí. Bueno, no me sentía completa, no me daba toda la satisfacción que yo necesitaba y lo tuve que buscar en otro lado. Sí, la gente con su malestar hace lo que puede. Algunos irán en busca de una mujer y otros irán en busca de otras cosas, de salidas, con los amigos, de fútbol. Cualquier cosa puede estar en el lugar de no estar con ella y estar en otro lado. Porque de lo que se trata es eso, es de estar en otra parte. Me da la sensación que es una justificación más para la propia conciencia de esa señora que a lo mejor decía eso. Del infiel, ¿no? Planteaba o justificaba su infidelidad a partir de ese problema y no el problema era la pareja en todo caso. Yo quiero retomar una pregunta a Paula. Perdón, usted, ¿perdonaría mi infidelidad? Yo no hablo de mis situaciones personales. ¿Pero sería capaz? Yo creo que sí. ¿Vos serías capaz de perdonar mi infidelidad? Creo que sí. Bueno, es feo decirlo, a ver si le doy la derecha para que lo haga. Que no me escuche, ¿viste, marido? Creo que sí, que podría entenderlo en una situación determinada. Lo que pasa es que después hay que trabajar mucho para que en la mínima pelea no surja esto. Ah, vos, porque se lo eches en cara permanentemente. Yo soy muy rencoroso. Vos no perdonarías una infidelidad. Yo estoy con ojos que no veo, en corazón que no siente. Prefiero no enterarme. López, una vez más. ¿Vos también preferís no enterarme? Yo soy muy rencoroso, creo que no perdonaría. Es imposible. En realidad, digamos, a lo mejor... Darío Villaruel tiene algo que decir. Vení, vení, vení. A lo mejor diría que... Acá nos tira la bomba del machista. Está muy inquieto. Está muy inquieto. Se salía de sus cabales. No, yo no es que perdonaría. Sé que sé, doctor. Perdón, Darío, no. Para mí, si ocurre esto, es un fracaso personal y no tengo nada que perdonar. Se acabó la historia, pero no tengo postura para sostener la situación. No es que hay que perdonar o no. La perdono, pero algo pasó para que esto suceda. Es como, en mi caso, sería como el fin de todo. Sí. De todo. No hay retorno. Pero no harían un mea culpa. Mirá como las mujeres somos un poco más abiertas. Está bien, pero está bien lo que dice Darío. Por ahí, por ahí. El mea culpa sería entenderlo como un fracaso, pero terminar la relación, digamos. No sé, eso sería una... Incluso como un fracaso personal. Él dijo que yo lo creía con un fracaso personal. Él dijo que se mea culpa. Exactamente. Pero, claro, ahí es cuando... Es interesante esto, porque... A ver, si pasa para mí, después lo que sigue ya no tiene sentido. ¿Está claro? Porque es el final del amor y de lo que uno esperaba para el futuro. O sea, yo soy apocalíptico en este aspecto, ¿eh? Como para mí es para siempre. Sí, claro. Bueno, pero también hay una situación que me parece que uno tendría que considerar. Un vínculo en la vida, el amor, el vínculo de pareja, no es todo uno. No es toda la persona. Una persona está enriquecida interiormente por muchas cuestiones. El trabajo, los amigos, los intereses personales. Pensar que uno se puede derrumbar por una situación de infidelidad es pensar que es demasiada dependencia con el otro. Me parece como... Es haber apostado, digamos, haber puesto todos los huevos en esa canasta. Posiblemente, esto que vos decías de la posición femenina, justamente las dos dijimos, bueno, es posible perdonar. Sea un elemento interesante del tema del narcisismo en el hombre y en la mujer. Para el hombre... No hiere el orgullo machista. Hiere algo tremendo en el hombre. Sí, y por ahí puede llegar a sentirlo como imperdonable. Y en una mujer muy narcisista también. Pero fíjense que las mujeres con el tema de los hijos reparten más su amor. Están más repartidas. Susana, tenemos algunos mensajes que queremos compartir con vos. Alejandra es de Bernal, tiene 24 años. Nos dice, mi exnovio me fue infiel con su supuesta mejor amiga. Nos cuenta que a ella nunca le había gustado esa relación hasta que se enteró por su mamá que la presentó como su nueva novia. Y espera no repetir la experiencia. Está complicado. Su fidelidad por doble, por los dos lados. Por los dos lados. Dejemos pendiente ese tema, la amistad entre el hombre y la mujer para tocar más adelante. No existe. Agustina de Rosario, tiene 44 años. Sinceramente les cuento que me fueron una vez infiel y yo al enterarme le pagué con la misma moneda. Era una chiquilina. Ahora enfrento más las cosas y no lo hago más. La relación no duró mucho, él nunca se enteró de nada. Manda saludos. Bueno, otro tema para tratar. Tema de la suerte que tuvo, que no se enteró. Encima que se tomó ese trabajo. Si se puede uno vengar y pagar con la misma moneda, si esto es saludable para la pareja. El tema de la amistad entre el hombre y la mujer. El tema de la pasión, qué pasa si se apaga la pasión. Se puede encender con una infidelidad. Bueno, hay muchas cosas en torno a este tema. Mucha tela para cortar, así que vamos a seguir hablando de la infidelidad aquí en Buenos Días Argentina. Y te decimos, sumate a nuestro debate. Llamanos y contanos tu opinión. ¿A qué teléfono nos gusta? Al 011 4535 2300 o al 011 4535 2400. También pueden escribirnos a nuestro mail que es buenosdiasargentina arroba telefe punto com. Perfecto. Nos vamos de paseo ahora para La Boca. Allí está firme Alina en nuestro móvil. Alina, buenos días. Paula, seguimos acá y nosotros fuimos pie a La Boca. Ya estuvimos una semana y aprendimos de todo. Vos viste todo lo que aprendimos, ¿no? Aprendieron ustedes también ahí en casa, ahí en el piso también. ¿Me escuchás, Pau? Pau, Pau, ¿qué habla, Pau? Bueno, acá estoy para hacer una recorrida con el Colegio Macaño de Santa Fe. Hoy los voy a llevar a recorrer La Boca con todo lo que aprendimos en el programa. Chicos, ¿tienen las cámaras listas? ¡Sí! ¿Están listos para la recorrida de La Boca? ¡Sí! Buenísimo. Así que yo ahora me voy a hacer una recorrida y vuelvo en un ratito, mientras espero que vengan todos al móvil a jugar un ratito con nosotros. Muy bien, Alina. Muchas gracias. En cualquier momento estamos siempre bien rodeada, Alina, de nuestro móvil. Firmen la boca. Tengo convocatoria y de chicos a morir. Pero firmen la boca. Firmen la boca, por ahora. Bueno, vamos con algunas noticias, los temas importantes del día. Otra vez tenemos que hablar, obviamente, de la situación de los Estados Unidos por lo que ha dejado el huracán Katrina. Así es, seguimos informando a la gente. Ya los tres chiflados pasaron, los chicos se fueron al colegio, usted se está levantando y dice, ¿qué pasó en el mundo? Bueno, y siguen las repercusiones del huracán Katrina que ha perjudicado a mucha gente pobre y de raza negra. Ya esto, hay un debate ideológico de la desidia que había hasta este estado, los Estados Unidos, el tema de la gran cantidad de gente que vive debajo del índice de pobreza, que ahora toma luz y toma cuerpo. Las críticas a George Bush, que en este momento, preste atención, tiene la menor buena imagen desde que está en el gobierno, 41%. Y esto es muy importante porque los estadounidenses le han dado la espalda con esta actitud y sigue en baja, no está muy preocupado y está fijándose en sus salidas al exterior para ver qué es lo que va a hacer. Los daños son millonarios, ya lo hemos dicho. No se puede recuperar absolutamente nada en poco tiempo. La gente va, ve cómo está su casa y vuelve a los lugares. Esto es lo que pueden, porque hay algunos que no pueden volver y están en algún lugar esperando que alguien le dé solución, que desde el Estado le den una beca, algo para irse a otros estados de los Estados Unidos. Hablábamos ayer de que está migrando mucha gente a otros países, o mejor dicho, a otras ciudades de los Estados Unidos. Increíble, impotencia dan las imágenes. Una cosa de locos. Tenemos que decir una información de último momento, que se ha registrado un temblor en San Juan. Se dice hasta el momento 6 grados en la escala de Richter, no se tiene demasiada información, pero por supuesto vamos a estar acercándote más datos a medida que se conozca más información. Es un número alto. Un número alto, me parece que... Así es. Aníbal Ibarra, el jefe de gobierno, hoy a las 10 tenía que ir a presentar su descargo en esta previa del juicio político y se enojó. Ayer apareció acusando a los legisladores, a la comisión, que está trabajando por el mal desempeño para expulsarlo de la jefatura de gobierno y acusó a legisladores, va a hacer querellas por calumnias injurias, por falso testimonio, acusó a médicos, dice que toda una mentira, que falsearon pruebas, que los datos son incorrectos. En realidad, esto es una batalla política y usted lo tiene que entender. Lo que importa en esta investigación de Cromañón es que hay 194 víctimas. Parece que a los legisladores ni al jefe de gobierno de la ciudad mucho no le interesa. Le interesa el tema de los votos, de estar en el cargo y no profundizar. Como le hemos dicho siempre, la verdad de lo que pasó va a estar en los tribunales, en una causa judicial donde ya tiene 21 procesados, hay llamado a indagatoria y hay un pedido concreto para que Aníbal Ibarra vaya a prestar declaración indagatoria sobre, repito, el delito de homicidio culposo en 194 casos. ¿Sabés, Paula, que estuvimos averiguando? Es la tragedia más importante de una disco en todo el mundo. ¿En el mundo? En todo el mundo, por la cantidad de muertos y la cantidad de heridos. Impresionante. Así que por eso hay que darle importancia y dejar de lado las mezquindades políticas. La actitud de algunas legisladoras realmente me porteñó. Yo pienso si después que pasen las elecciones van a seguir hablando del tema, porque ahora están las elecciones, uno quiere sacar votos. Claro, todo se politiza. Todo se politiza. En este país es tremendo. Bueno, hay otros temas. En la mañana uno tiene que ver con una especie de rebelión de los textiles bonaerenses a aceptar la ley de talles de esa provincia. Vamos a estar profundizando sobre el tema. También vamos a estar hablando de los alquileres, Darío. Exactamente. Hay problemas, lo habíamos tocado ya en Buenos Días Argentina. El tiempo pasa y no hay soluciones. El gobierno no lo tiene en la agenda. Y hay mucha gente que vence el contrato y no puede volver a alquilar porque le piden el 50, el 70 y hasta el 100% de aumento. En un ratito más sobre el tema, también vamos a seguir con nuestro móvil en la boca. Y acá, obviamente, vamos a continuar hablando de la infidelidad y te pedimos que te sumes a nuestro debate. Todo eso mucho más en un ratito después de la pausa. No te vayas. Y nos tiene un carisma muy, muy especial. Es una persona muy querida y fue pareja de Susana Jiménez. Estamos hablando de Ricardo Darín, que estuvo ayer en el programa de La Diva. Míralo otra vez. ¡Ricardo Darín! ¿Cuántos novios hace que no nos ven? No me acuerdo. Dímelo a ver. Juan, este quiero... No, si no es mí. Es un señor que me dijo, por favor, sacala, porque las está fabricando. Porque nunca te había visto con gorra. No, si no me entraba ninguna gorra por la cabeza. ¿Tienes cabeza grande? Susanita, carajo. Correcto. La verdad que no nos veíamos hace tanto, Richard. Hace mucho, sí. La nueva película tuya que se estrena el... El 15. El 15 de la semana que viene. Se llama El Aura. El Aura. ¿Y cómo es, Richard? ¿Cómo es? Es fantástica. Me lo toquía, me dijiste, yo no pude ir. Es fantástica. Te quería agradecer eso, Susana. No, perdóname, Richard. No, nosotros a las 3, 4 horas que vos no viniste dijimos, bueno, empecemos. ¿Van a cerrar otra vez este año o no? Sí, en Barcelona. En Barcelona a fin de año, antes de fin de año. Yo lo primero que le pregunto a los españoles allá, cuando estoy, que no es siempre, y viajaron a Argentina, le pregunto cómo los trataron, como nunca en mi vida antes. ¿En serio? Sí, sí, siempre. Todos están enloquecidos con la gente, con la calidez, con la solidaridad, con la transparencia. ¿Te meterías en política? No, jamás. Me parece que jamás. Porque me parece que hace falta una vocación de servicio real, más allá de tener o no capacidad de maniobra. Levantarte todos los días a las 7 de la mañana y querer servir a los demás, no a uno mismo. Bueno, eso no existe. Y si no existe, que no lo hagan. Pero está lleno de políticos. Si el problema que tenemos es ese, cuando a la distancia vos mirás nuestro país, y la gente que pasa por acá y vuelve a Europa y dice, pero cómo puede ser que tengan ese país, cómo puede ser que tengan esa maravilla, que tengan esos campos.